¿A qué nos referimos cuando hablamos de alimentos ultraprocesados? Los alimentos ultraprocesados o nosotros desde la nutrición les llamamos también productos, porque cuando ya tienen tanto procesamiento, es decir, que están envasados en un empaque hermético, hasta que usted no los abra, ese producto puede durar inclusive 6 meses, 1 año o 2 años, esos productos tienen altos contenidos de conservantes, aditivos y lo que llamamos nutrientes críticos. ¿Cuáles son esos nutrientes críticos? El sodio, las grasas saturadas, las grasas trans y los azúcares añadidos. Algunos de los productos que entran en esta categoría son las bebidas en caja, aquellas azucaradas como las gaseosas, los diversos mecatos y comestibles, entre otros alimentos altos en azúcares, grasas saturadas y sodio. Que, por normatividad, deben de suministrar una información verídica de sus componentes. En el momento se está implementando una nueva resolución de etiquetado frontal de advertencia, que es la que estamos viendo en los empaques de alimentos ultraprocesados, que son unos sellos en forma circular. Entonces, cuando vemos en estos productos más cantidad de sellos es porque ese alimento tiene una calidad nutricional más bien desfavorable, que va a ocasionar en la salud del consumidor problemas como enfermedades crónicas no transmisibles, como son la hipertensión, la diabetes, el colesterol o triglicéridos altos. Analizar este tipo de información es de vital importancia para el cuidado de su salud y evitar padecer alguna de las enfermedades antes mencionadas. Pues debemos siempre ver la fecha de vencimiento y entender que como consumidores somos responsables de lo que ingerimos. Entonces, tenemos derecho a la salud, derecho a la información de calidad en salud, y por eso estos etiquetados nos deben informar qué es lo que trae el producto, pero también tenemos el deber de elegir los alimentos que en realidad le hagan bien a nuestra salud.